La asociación del club de la tercera edad, Enma Mabrai de Desolar, está en el aniversario, tenemos entendido que el 23 es el día central, la Lida Ojeda. El 23 de agosto cumplimos 20 años de fundación, el Enma Mabrai, para lo cual estamos desarrollando una serie de actividades como ha sido el día domingo 16, que hemos participado en el izamiento de bandera y hemos hecho un pasacalle por las principales calles. El día de ayer hemos estado en Romería, el cementerio, visitando la tumba de 70 socios fallecidos y hemos hecho una paraliturgia ahí también con el párroco de acá de la localidad y el día sábado tenemos una serie de actividades, empezamos a las 2 de la tarde con un bingo familiar, luego a las 4 y media vamos a hacer un compartir con las personas que han sido fundadoras en el club que ya por diversos motivos no se encuentran con nosotros, pero vamos a compartir ahí. Luego viene la serenata a partir de las 6 de la tarde y que está concluyendo a las 8 de la noche. Pues invitamos al público de Chancay que nos acompañe en este evento que tenemos el día sábado y el día domingo es el día central, que a las 11 de la mañana inicia. Ahí tenemos la ceremonia, tenemos el reconocimiento a los socios que cumplen 20 años desde toda esa trayectoria, ese recorrido, luego la juramentación de los nuevos socios que ingresan y luego tenemos pues nuestra fiesta. Hemos tenido varias luchas por conseguir el área que tenemos al frente del Camal Municipal. Yo creo que muchos recordarán que fue un evento donde participó el pueblo de Chancay, nuestra familia, cuando fuimos desalojados. Y luego pues eso motivó que una sesión de consejo, el alcalde en ese tiempo, Grover Torres, nos diera el terreno donde hoy estamos. Tenemos un área de 160 metros cuadrados construidos, gracias al apoyo del pueblo también, que hacíamos actividades, bingos, rifas, colectas públicas, llegamos a reunir como 10 mil dólares. Y todo eso está invertido dentro del local. Estuvimos 5 años denunciados, 3 dirigentes, ¿no? Y el alcalde actual, ¿no? El doctor Juan Álvarez Aldrades, él ha sido nuestro abogado, nuestro asesor de nuestra fundación, quien demostró que no éramos usurpadores y salimos libres de ese problema. ¿Van a viajar ustedes al extranjero? Sí, somos 36 personas que vamos a viajar a México-Cancún. Este programa viene trabajándose desde el año pasado, entonces acá todo, cada uno aporta su dinero y la familia juega un papel importante, ¿no? Y también con el trabajo que realizamos, nos permite realizar este sueño, ¿no? Como le digo yo a todos, este es un sueño que lo hacemos realidad. Somos 36 personas las que vamos a viajar. Y las que organizamos el tour somos de la misma institución, somos dos promotoras sociales, que es Lisbeth Rodríguez, que es asistente social en INAVIF, y la que habla acá en Chancay. Tenemos 20 años trabajando con la institución Adonoren porque queremos a Chancay, ¿no?